Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, al quedar por detrás de Jean-Louis Gidonaruma en la consideración de si nuestro amigo Christophe Gautier, Keylor Nyawas, aceptó dejar el PSG y se fue a préstamo al Nottingham Forest de la mejor liga del mundo, sí, la Premier League. El objetivo cambió completamente al pasar al equipo inglés, que está muy necesitado de puntos en esta temporada. El portero costarricense, sí, el tico, sí, Keylor Navas, pasó de competir para quedarse por campeonar en la LICAN o a llegar lo más lejos posible en la Champions League a meterse de lleno en la batalla por mantener la categoría. Actualmente, ya lo sabéis, están en puestos de descenso directo y restan 7 partidos para que termine el campeonato europeo. Sobre esta situación habló el costarricense, sí, el tico, sí, Keylor Navas, y aseguro que no hay una gran diferencia. Abro comillas, para mí no cambia mucho. Cuando había que pelear por un título, había que ir mentalizado a ganar, dar lo mejor, 100% o más. Esa es la forma en la que me acostumbré a jugar, a disfrutar del fútbol de esa manera. Independientemente, siempre dar lo mejor de cada uno para alcanzar los objetivos. Luego, Navas se refirió a lo complejo que es el torneo inglés. Vuelvo a abrir comillas, palabra de Keylor. Creo que a nivel de calidad, hay calidad en las ligas. Es increíble. Están los mejores jugadores del mundo. Sí he notado que en la Premier League el juego es bastante físico. Los árbitros no pitan muchas faltas. Eso hace que el partido sea más continuo, se para menos. Que la intensidad es bastante buena. Me ha gustado bastante eso. En fin, veremos si su equipo llega a revertir este mal momento y evita la pérdida de la categoría. Sea como sea, Navas está teniendo un buen rendimiento en el Nottingham, pero obviamente no depende solo de él. Necesita de sus compañeros para sumar puntos y alejarse del descenso. ¿Y tú qué crees? ¿Logrará salvarse Keylor Navas con el Nottingham Forest en la Premier League? Te leo, evidentemente, en los comentarios, porque sí. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like. Suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Aquí abajo tienes el botón unirme. Considera hacerte miembro del canal. Cuesta solo 9 tecas al mes y, con diferencia, es la mejor forma que tienes para apoyarnos. Gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, no te vas a arrepentir. Sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis, como siempre, de todo corazón. Muchísimas gracias por seguirnos.